Te conocí, yo no sé por qué Te conocí y te adoré Yo no sé por qué te adoré Y sin pensar en más nada El corazón te entregué Nunca pensé Que jugaras con mi amor Para mujer Vente mejor Que no creo más que en ti Ya no estoy acostumbrado A vivir sin tu cariño He llorado como un niño Por tu hidrato proceder A ver Suavecito, mami Vente mujer Vente mujer Que no creo más que en ti Que los cariños me están sonando Y eso, y eso te lo digo a ti Que es mujer Que no creo más en ti Y es que no coge consejos Nunca, nunca puede ser feliz Que es mujer Que no creo más en ti A ver qué pasa Cuidado con la currita Está riquita Y es que no creo más en ti Y es que no creo más en ti Y es que no creo más en ti Música Música Y se fue